¡Bendiciones! Grande bendición en mi vida Gracias a mi Padre Celestial por haber conocido esta hermosa Iglesia Gracias Pastor Principal Jeroblí por guiarme a la mejor morada del cielo Quiero insistir, insistir y nunca desistir hasta lograr la Nueva Jerusalén Saludos Que se los sigan de mis filles Somos Manmín Somos Manmín Manmín es mi camino, mi destino, es la Nueva Jerusalén Gracias Manmín Gracias a la determinación del corazón de nuestro Pastor Principal Mi sincero agradecimiento a mi Pastor Principal por su amor, por las almas, por ayudarnos a cultivar Gracias al Señor y a la cobertura de nuestro amado Pastor Principal Hemos experimentado en Iglesia Manmín ¿Qué es Manmín para mí? Manmín es amor, esperanza, cosas 38 años salvando las almas 38 años salvando las almas El amor de mi Pastor Principal nos salvó Somos Manmín Estamos siendo transformados y muy bendecidos con Pastor Principal Desde que conocí Manmín He podido saber claramente la forma de llevar mi vida cristiana Gracias Manmín Gracias Manmín por la enseñanza al Pastor Principal Por ser Dios de San Amado Que hoy camino a Dios Cristo completo ¡Feliz aniversario! ¡Amor! ¡Muchas gracias! ¡Mi Pastor Principal! ¡Gracias a mi Pastor Principal por sus lágrimas de amor para guiarnos a la Nueva Jerusalén ¡Aleluya! ¡Gracias a mi Pastor Principal! ¡Lo amamos! ¡Vamos juntos a la Nueva Jerusalén! ¡Manmín! 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 Un esfuerzo principal por enseñarnos La verdad con amor y paciencia Para llegar juntos a la Nueva Jerusalén Tras conocer a mi Pastor Principal hacia el amor El poder, la virtud y la gloria de los que habla la Biblia Yo sabía que estaba en algún lugar Se llama Manmín ¡Buenas tardes! Ya sé que llegué a la Iglesia Manmín He escuchado palabras de poder, de milagros, de señales y prodigios En mi Pastor Principal Gracias por El Evangelio de Santidad Que nos ayuda a crecer espiritualmente ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ...por ser el camino de mi salvación ¡Bambín! Gracias por hacerle con usted ¡El Evangelio de la Santidad! Gracias, graciasampín porque mi casa y yo somos Mami. Los niños de Catapa somos Mami.